Recuerda que eres polvo y al pueblo vaya a volver. Fue así como lo marca la tradición católica que desde muy temprano, cientos de fieles cumplieron con una de las fechas más significativas, el miércoles de ceniza, con el que inicia formalmente la cuaresma. Vine a tomar ceniza porque hoy inicia la cuaresma y Jesús quiere que a partir de hoy cambiemos nuestra vida, nos arrepintamos para vivir gozosamente su pasión, muerte y gozosamente su resurrección. Nos comprometemos a hacer un cambio en nuestra vida. O sea, arrepiéntete y cree en el Evangelio, que seamos mejores personas a partir de hoy, que empieza la cuaresma. Un tiempo de oración, penitencia y ayuno, 40 días que la Iglesia marca para la conversión del corazón. Cuando uno está convencido de lo que está haciendo, siente uno paz y fortaleza. Hacer oración, ponerse en manos de Dios, pedirle que Él sea el que nos envuelva con su presencia para poder salir adelante con la vida diaria. Cuando uno le dice no a su cuerpo, aprende uno a gobernarse y no queda uno en manos del mal, no está uno tan accesible a que lo tiente. Se siente bonito, se siente tranquilo, en paz. El sufrimiento que sufrió Jesús por nosotros. La tradición del miércoles de ceniza se remonta a los antiguos judíos que acostumbraban cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio. En los primeros siglos de la Iglesia, las personas que querían recibir el sacramento de la Reconciliación, el Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un hábito penitencial. Mientras que la ceniza utilizada en este día se obtiene quemando las palmas usadas del Domingo de Ramos del año anterior, lo que recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a nada. Con imágenes de Giovanni Palma, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.